Bueno, antes de iniciar, me gustaría agradecer profundamente esta invitación. Ante todo porque de alguna manera me obligó a empezar a entender o tratar de entender este gran panorama de lo que le llamamos continuamente nuevos medios, nuevas tecnologías. Y me gustaría como empezar abriendo una especie de paréntesis para decir nuevos en qué. Estos llamados nuevos medios vienen funcionando desde hace años. El primer prototipo de la computadora fue realizado en 1940. Entonces creo que es importante como empezar a discutir a partir de otros posicionamientos, desplazarnos a otros lugares y sobre todo empezar a no obviar algo que nos está tirando a una cantidad de dilemas sorprendentes. Si este seminario se propuso en la idea central de los dilemas de la imagen, ese lugar de las tecnologías es algo que definitivamente ya no podemos obviar y hacernos a un lado. porque es algo que nos desborda y está ahí como observándonos, lo cual es un poco que da miedo. Y de acuerdo a eso me gustaría empezar contándoles una pequeña historia. Para los que nacimos en la década de los 60, la tecnología marcó un antes y un después en nuestras vidas. En 1969 tuvimos el privilegio de ser testigos del alunizaje del Apolo 11 y el primer paso de un hombre sobre la luna. En plena Guerra Fría no entendíamos el contexto desde donde emergía esa fantástica expedición. Pero la huella del astronauta Neil Armstrong sobre la superficie de la luna nos transformó en una generación a la que le gustaba observar la luna y pensar que toda forma de avance tecnológico y la promesa de futuro venía de los Estados Unidos. De hecho, mi padre fue el primer importador de la marca Hitkit en Guatemala. Hitkit era una conocida marca norteamericana de aparatos electrónicos que eran adquiridos por aficionados de la electrónica y eran entregados en cajas de cartón junto con un manual con esta idea de que lo puedes hacer solo, lo puedes armar solo. A pocas puertas de mi casa se encontraba el laboratorio de mi padre. Fue en la vitrina de ese laboratorio donde se expuso la primera televisión a color en Guatemala y desde donde floreció el aprecio por las novedades tecnológicas en mi familia. Cierta fascinación por la ciencia ficción y la idea de que todos queríamos ser astronautas. Lo curioso es que el timbre de la puerta de mi casa nunca funcionaba. Esta familiaridad me llevó a ver muchas películas de ciencia ficción y siempre que puedo vuelvo a 2001, Odisea del Espacio. Quienes han visto esta película obsesivamente recordarán que los primeros minutos de esta magistral obra de Stanley Kubrick constituyen una referencia imperdible que podría ser interpretada desde el orden jerárquico que generalmente se ha aplicado a la relación entre alta tecnología y el desarrollo del conocimiento humano. La secuencia sucede de esta manera. Un grupo de primates o hombres en su forma más primitiva conviven de manera pacífica con distintas especies hasta que aparece un extraño monolito sobre la superficie del planeta. A partir de esa presencia, el homínido explora y descubre el potencial de un hueso como herramienta de ataque contra las otras especies y sus iguales. Un minuto y 30 segundos acompañados del poema sinfónico de Richard Strauss, así habló Zaratrustra, ha quedado vinculado con el instante, ese instante glorioso de la película cuando el homínido lanza el hueso hacia el cielo y una nave intergaláctica ocupa su lugar. Según la interpretación popular de la cinta, estos primeros cinco minutos de 2001 resumen 40.000 años de historia tecnológica de la humanidad. También comprueba la preeminencia que se le daba a los avances tecnológicos en los 60, como algo que solo podía venir del exterior. En aquellos años fueron muy pocos los críticos que hicieron ver que el guión de Kubrick estaba basado en el cuento El sentinela de Arthur C. Clarke, según el cual la supuesta irrupción del monolito no es el causante de la agresividad de los primates. Solo un dispositivo intergaláctico que es plantado en la superficie de la Tierra para observar las características propias de los terrícolas, sus miedos, su curiosidad, su sentido de sobrevivencia. Incluso esta cosa violenta al punto de sobrevivir, hay que matarse entre unos y otros. Pero esa aclaración no impidió que este tipo de narrativas poblaran nuestra imaginación sobre esas otras dimensiones. Las especulaciones de la ciencia ficción modeladas por la Guerra Fría motivaron esa extraña certeza de que la tecnología estaba dominada por seres más inteligentes. Y era curioso porque eran siempre más inteligentes, vivían a muchos millones y millones de años luz de la Tierra y siempre eran más feos. Después de varias décadas, muchas cosas han cambiado en relación con la tecnología, otras no. Pero ya estábamos preparados para la revolución digital, después de todos estos antecedentes que les he contado, y la irrupción de lo que fue la computadora personal en 1984, si no que antes, si no es que antes. Cuando esta imagen se hizo viral, abrió el debate sobre cómo la tecnología estaba incidiendo en el interés por las imágenes clásicas del arte. En las redes sociales fue una de estas diatribas del tipo ¡Uy, uy, 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 el apocalipsis de los museos! Pero para mí es una comprobación de dos cosas. Que en nuestros campos de estudio, basados en la producción de conocimiento de la cultura y el arte, el uso de tecnología digital nos está llevando a una radical transformación de metodologías y posibilidades de formatos. Una idea inquietante, por ejemplo. Solo piensen, los que somos curadores, ¿no? Solo piensen en lo inquietante que podría ser la aplicación de Big Data en la curaduría. Pero otra cosa que comprueba esta imagen es que los teléfonos inteligentes son una extensión del cuerpo. Son herramientas al igual que el hueso de Kubrick. Lo curioso es que cuando decimos herramienta, lo decimos en función de un uso práctico y una destreza adquirida. La palabra tecnología está asociada y es exclusivamente para decir algo asociado a lo mental, a lo psicológico, a la mente. Cuando decimos herramienta, pensamos en algo físico. Pero si se fijan bien, lo mental y lo físico son indisolubles. La tecnología está moldeando nuestros cuerpos. La manera en que nos sentamos, la manera en que ya casi no nos vemos a los ojos. Además de ser uno de los rituales más importantes que generó el siglo XX, la tecnología o el uso de tecnología está condicionado, está condicionando la percepción sobre nuestro cuerpo. Solo piensen en las nuevas enfermedades, o sea, la gran cantidad de enfermedades que producen las horas y horas de trabajo frente a la computadora como el famoso codo de ratón, las lesiones cervicales, la vista cansada y no digamos el impresionante menú de síndromes asociados a la ansiedad que produce la representación de la imagen personal y corporal en las redes sociales. Y es un hecho. Para la nueva antropología, las nuevas formas de antropología, también se trata de estudiar la construcción de la idea de cuerpo que permiten estos dispositivos. La antropología ya no estudia culturas exóticas, ya no tiene que ir muy lejos, sino que a través de toda esta cantidad de información está estudiando ese nuevo ser extraño que le llaman cyborgs. Si en algún momento nosotros creímos que el cyborg era, ¿se recuerdan del hombre biónico y la mujer biónica? Esos eran los primeros cyborgs o la idea de cyborgs. Bueno, ahora resulta que nosotros también somos cyborgs. El hecho de tener un aparato, de tener un dispositivo en las manos, esa extensión que nos une, hace una unión indisoluble entre dispositivo y cuerpo, de alguna manera nos hace cyborgs. Sin embargo, en esa convivencia con la tecnología siempre hay algo que falta. La tecnología no es infalible, pero creemos creer que lo es. Tal vez porque implica un paradigma basado en una utopía, un no lugar impoluto, blanco, de poder, donde todo está resuelto. Las estéticas de colores brillantes, las posibilidades que operan en la dimensión del diseño, la biomecánica y las narrativas de lo digital, realmente son hipnóticas. El nomadismo que han estimulado los dispositivos, poder llevar la laptop, la tablet, el teléfono inteligente en una pequeña bolsa. Ese poder llevar todo, toda nuestra información en un dispositivo o ubicarlo en una nube, es un tema que expele imágenes de una belleza extraordinarias. Sin embargo, siempre pongo en duda esa mirada. El sospechómetro comienza a funcionar cuando oigo declaraciones como las del primer ministro de la India, cuando el año pasado dijo con gran entusiasmo, vuestros pulgares es vuestro banco. Todo eso para anunciar el lanzamiento de una aplicación de pagos móviles en Nueva Delhi. Si el 26% de los 1.200 millones de habitantes de India son analfabetos, utilizar la huella dactilar en lugar de una firma escrita no es un avance. Significa posicionar el analfabetismo como un valor en beneficio del status quo. Ahora, en este viaje de descolonizaciones, paradójicamente creo que hay que resetearse. Hacer de alguna manera las paces con nuestros conocimientos primigenios para reencontrarnos con imágenes u objetos que nos asistan en la reflexión sobre el lugar que ocupa la tecnología en nuestras vidas y contextos. Las civilizaciones antiguas se han estudiado esencialmente a partir de sus expresiones estéticas y su tecnología para formular hipótesis sobre la organización sociopolítica, la economía, el sistema de creencias y los modos de vida de los pueblos. En ese sentido, voy a mostrarles, o lo que están viendo en esta imagen, es lo que yo considero una obra maestra de la tecnología. Esta es la COA. Conocida también como bastón plantador, es básicamente un palo con una punta afilada en un extremo y que tiene varios usos. Principalmente sirve para perforar la tierra y depositar semillas. Lo interesante de la COA es que, aparte de lo poético que puede ser la imagen, dicen que es de origen taíno y que los españoles diseminaron su uso por toda Mesoamérica. Pero también hay evidencias del uso de la COA en vasos y pinturas de la época clásica y posclásica maya. Pero lo más interesante de este objeto es que aún se utiliza en muchos países de la región que alguna vez se conoció como Mesoamérica. En Guatemala es común encontrar en el área rural, cerca de siembras, una COA olvidada o desechada. Siempre puede hacerse otra. Lo que me interesa de este instrumento es que me provoca pensar en este como una tecnología que subsiste como metáfora de relación con la tierra y contenedor de saberes ancestrales. La sencilla imagen de la COA hace recordar que el universo que nos propone el campo digital virtual es incompleto si éste se desvincula del largo recorrido de la experiencia humana. Si no consideramos la dimensión biopolítica de la tecnología y solo permanecemos deslumbrados por sus alcances, sus velocidades, sus estáticas y su promesa de avances económicos globales, yo creo que estamos perdidos. En 2004, curé una exposición que llevaba el título Outsiders, que es una ironía o una paradoja. Fue la primera exposición que ponía de relieve el panorama del arte contemporáneo realizado en las áreas aún llamadas rurales o pueblos mayas de Guatemala. En la exposición se incluyó esta obra del artista Ángel Poyón. Es una estructura muy humilde de un pequeño televisor que expone todas sus piezas internas y la pantalla se refleja en un espejo. Ángel Poyón es uno de los artistas más sofisticados del panorama local en Guatemala. Esta pieza desarrolla un ángulo autocrítico sobre la compleja relación de los pueblos mayas con la idea de conceptos como desarrollo. El televisor es un dispositivo eléctrico central en la reunión de la familia, muestra signos de progreso, habla sobre los circuitos migratorios de pobladores que cruzan la frontera y regresan con aparatos electrodomésticos como vuestra de su travesía. Pero ante todo expone los entrecruzos culturales y formas de autocolonización con la que los pueblos mayas están lidiando actualmente. Lo que aprecio en obras como la de Ángel Poyón es que su obra siempre nos recuerda que no hay que ir al ciberespacio para ejercer una crítica. Según Poyón, el entrecruce de signos específicos donde los objetos de uso doméstico, las herramientas, son producciones simbólicas con gran vigencia. Y es que el deslumbramiento por las altas tecnologías, de alguna manera invisibiliza tecnologías que siguen en uso y tienen efectos sobre el entorno inmediato que no deberían pasar por alto. Ante todo, aquellas asociadas a un sistema y lógica extractiva altamente peligrosa. ¿A qué me refiero? Esta es una imagen del río Madrevieja, situado en la costa sur de Guatemala, tal vez la zona más rica en recursos y tierras fértiles del país. Desde hace 15 años, los pobladores asentados en la parte baja de este río se dieron cuenta que éste moría mucho antes de su desembocadura, hacia el océano. A lo largo de 40 kilómetros, su lecho no era más que un rastro de piedras, arena y restos de animales acuáticos muertos. Como todos los veranos, el río literalmente era secuestrado y sigue siendo secuestrado. Fincas azucareras, bananeras y sobre todo las inmensas plantaciones de palma africana, han construido sobre su cauce diques y presas para desviar el agua que necesitan sus monocultivos. En ese marco, las reflexiones artísticas y curatoriales han comenzado a revisar el papel que les corresponde asumir en relación a temas como los desastres ambientales y los fracasos de los modelos de desarrollo dominantes. En ese horizonte, las propuestas artísticas, que voy a mostrarles, de alguna manera son transdisciplinarias. Algunas son cercanas al activismo y todas haciendo referencia a la importancia que tiene la reflexión crítica sobre el uso indiscriminado de las tecnologías en contextos muy complejos y muy frágiles. Primero, me gustaría referirme a la artista Carolina Caicedo. En 2017, esta artista fue invitada por el nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Guatemala, más conocido como el NUMU, para realizar un proyecto en base a la especificidad de mi país. Como pequeño paréntesis, lo más conocido de Carolina Caicedo está conectado con el cuerpo y fue sumamente interesante ver cómo sus llamadas geocoreografías coincidían con una serie de imágenes que circularon en las redes casi al mismo tiempo, imágenes de pobladores que manifestaban en contra del secuestro del río Cabón al norte del país. Para su exposición en el NUMU, Carolina Caicedo tapizó el interior del museo con un material que a primera vista tiene la apariencia de ser una superficie de mármol pulido. Sin embargo, al observar más de cerca, descubrimos un collage compuesto de imágenes satelitales de territorios guatemaltecos que han sido devastados severamente por iniciativas de explotación y de bienes comunales. Es decir, los monocultivos o desiertos verdes, la minería a gran escala y la generación de hidroeléctricas. Esta pieza del artista Benvenuto Chabajay se refiere a un momento que fue clave en la historia, digamos, contemporánea de Guatemala. Se refiere de alguna manera a la noticia de que el lago de Atitlán en Guatemala está muriendo por la contaminación y fue una noticia que perturbó a todo el país, a toda la sociedad entera. Atitlán es de esos puntos geográficos muy importantes, sobre todo para la industria turística del país. Es la imagen del lago más bonito del mundo, entre comillas. Pero está contaminado y eso provocó una crisis en el repertorio del imaginario nacional. ¿Cómo es posible que el lago más bonito del mundo esté completamente contaminado? En este tipo de obras, el artista Benvenuto Chabajay, que es originario de San Pedro de la Laguna, un pueblo situado en las orillas del lago, es como una especie de documentación que reflexiona incisivamente sobre los modelos de desarrollo, sobre todo los que se están, que pueblan, que inciden sobre esa cultura turística e industria turística. Esta pieza, en su sencillez, en su sutileza, es una representación o un paisaje de las vertientes del lago, una serie de piedras atadas con cintas plásticas de sandalias que invaden las orillas del lugar. Y en este caso, sandalias, pero ahí van las botellas de agua, las bolsas y todos los desechos plásticos que contribuyen a ese escándalo, a esa tragedia de contaminación. También sugiere la urgencia de hacer una reflexión sobre los procesos de aculturación, que para los pueblos mayas es un tema central hoy día. Esa obra del artista hondureño, Adán Vallecillo, quien realiza estas abstracciones formadas con restos de llantas desechados, de alguna manera también hace como esa especie de analogía con el arte abstracto. En medio de su sutileza nos confunde. Hay una parte hermosa, pero al mismo tiempo trágica. Esta obra de Regina Galindo, llamada Tierra, es una performance con extraordinarias resonancias metafóricas. Evidentemente, hace referencia al conflicto de la tenencia de la tierra a lo largo de nuestra historia, sobre todo durante todo el conflicto armado, además de ser una clara y brutal metáfora de la fragilidad frente a la tecnología, en este caso una excavadora de proporciones enormes. Esta otra pieza del artista Aníbal López es su extensa revisión, es parte de esa extensa revisión que el artista hizo de temas como la violencia en Guatemala. En este caso, Aníbal López nos acercó literalmente al uso indiscriminado de la tecnología de las armas. En Guatemala circulan un promedio de medio millón de armas registradas, pero se desconoce el número exacto de las que no tienen registro. Este es un dibujo realizado con disparos sobre una pared del Centro Cultural de España en Guatemala. Otro día les cuento cómo se hizo. Esta otra pieza de Jorge de León, también de Guatemala, es una imagen de gran poesía. Jorge de León utiliza, en este caso, la fuerza de las herramientas agrícolas tradicionales para arar inútilmente en la orilla del mar. Una lógica de paradojas que cuestiona los modelos de progreso o refleja la vulnerabilidad de las relaciones e interacciones humanas con la vida y los recursos naturales. Y para concluir, quiero dejarles con esta pieza del artista Gabriel Rodríguez. Si se fijan bien, esta es una analogía del monolito de la película de Kubrick. Fue colocada por el artista en el sitio de residencias conocido como Concepción 41, situado en la ciudad de Antigua Guatemala, uno de los emblemas sagrados de nuestro pasado colonial. La pieza pertenece a una exposición que fue titulada Inmonumental. Y esta exposición era un intento de deconstruir la idea de monumento en el espacio social y público. Pero lo que me gusta de esta pieza de Gabriel es que alude a aquella inquietante pieza tecnológico, pero en su caso, como algo que es nada. Es una pieza inquietante. Es un monumento, como les digo, inútil, que está entre el elogio y la duda, mostrando sus imperfecciones y contradicciones. Es una copia del monolito de Kubrick. Pero es un cubo negro con el único, tal vez con el único objetivo, de invitarnos a pensar cuál es el lugar que vamos a darle al centinela en nuestras vidas, a la gran tecnología. Dejando ese ámbito de dudas, de sospechas, me gustaría proponerles, como en un sentido de transición, la importancia, la urgencia de revisar este concepto de alta tecnología, que es seductor, es hermoso, es brillante. Y eventualmente, que cada uno de ustedes busque su COA. Gracias. Gracias.